Como bien sabemos, Floyd Mayweather Jr. fue el único en derrotar a Canelo Álvarez la noche del 14 de septiembre del año 2013. Fue una noche muy triste para el boxeo mexicano y argentino, dado que perdió Lucas Matisse por decisión ante Dani García en una pelea en donde todos veían ganar al argentino. Y posterior a eso, Canelo Álvarez fue derrotado por primera ocasión en toda su carrera ante Floyd Mayweather por puntos, también en una pelea en donde Canelo no pudo encontrar al Moni en toda la noche. Desde aquella ocasión, Canelo aprendió mucho de esa derrota y se dedicó a trabajar de lleno en el gimnasio para limar su boxeo hasta dejarlo impecable. Desde aquella derrota, el mexicano venció a boxeadores técnicos pegadores de mayor alcance y pegada, optándose a pelear contra oponentes de mayor calibre y récord. Derrotó a un boxeador sumamente técnico como Erislandi Lara, también a uno muy inteligente y que todavía tenía algunos cartuchos en la recámara como Miguel Cotto, rápidos como Can en cuestión de velocidad y pegadores sólidos como Gennar y Golovkin. Pese a eso, las burlas de Floyd Mayweather hacia el tapatío no han cesado y en cada oportunidad que puede se toma la molestia de ponerle apodos y burlarse de él. Recientemente Floyd le puso un apodo a Canelo y se burló cruelmente. Vencer a Canelo fue realmente fácil, Canelo fue tan fácil, ya le decimos Calous, Canelous. Me tira un gancho, Canelo. Espera, espera, espera. Tira un gancho, Canelo. ¿Quieres pelear cuando tiras golpes así? Mencionó en la entrevista para Fight Hype en marzo. Esta fue la más reciente del boxeador ahora retirado, fue en marzo, quien llevó a la escuela a un Canelo sumamente joven. El mexicano solamente y ante este incesante bullying se ha limitado a retarlo a volver a subir al ring. Pero ya todos sabemos qué pasa con Floyd. Él se alimenta con las burlas hacia los rivales que venció. Él con la edad que tiene no va a competir de nuevo en el boxeo profesional. El money se encuentra disfrutando del retiro, conociendo el mundo, haciendo negocios que verdaderamente le dejan cantidades exorbitantes de plata. No creo que sea tan tonto de subirse al ring ante el mejor Canelo en su mejor versión. Por su lado, lejos de reírse o burlarse de sus rivales, Canelo Álvarez se dedica a forjar su legado. Él quiere ser recordado como el mejor boxeador de la historia de habla hispana y, ¿por qué no? A nivel mundial. Recientemente en el podcast de Mike Tyson habló sobre Floyd y dejó ver una clara respuesta muy madura, un análisis profundo y un gran aprendizaje. He crecido mucho desde entonces. Siempre creí que debí pelear primero ante Cotto, Lara y todos esos rivales. Y después Floyd. Pero así se dieron las cosas. Necesitaba más experiencia. Ser un peleador más maduro. No creo que perdí. Tomó esa pelea como un aprendizaje, dijo Canelo en el podcast de Mike Tyson, como dije, que fue hace algunos días. Desde aquella noche, en donde todos vimos caras largas por todos lados, en especial Canelo y todo su equipo, el mexicano ha logrado cosas grandes. Que solo los grandes valientes atreven. Subió tres divisiones en donde conquistó tres títulos mundiales. Dos de ellas fueron por knockout ante Fielden y Kovalev. Llegó a generar millones de view por pelea y se convirtió en el mejor boxeador de la actualidad, libra por libra para muchos rankings. Algo que nadie imaginaría. Por otro lado, Floyd también siguió su camino y su legado ya estaba más que marcado. Hoy en día es el rey del pago por evento y hace lo que se le da la gana y amasa millones y millones de dólares. Ya todos sabemos, 50-0 ya es una marca que quedará para la historia. Gracias por ver el video.